...y ya conseguimos parte de todos, pero los que perdieron la casa, no los evacuaron... Los 21, sigamos los 21. En cualquier momento pueden necesitar sacar una ambulancia, un equipo de respuesta rápida. Entonces, ¿qué tal? Un tronco ahí, como esa, esa. Y al resto, les diría que me parecía perfecto. Siento que cuando están haciendo todo el trabajo con la marquinaria, pues lo clave es que con la recomendación de ese esquema, le explicó bien todo el monitoreo que están haciendo de la parte alta. Eso es claro. Entonces, como lo operaron todos los otros temas, pues hemos estado revisando, yo creo que esto es, y ya lo hablamos con el tema legal que requiere. Entonces, esa calamidad sería importante marcarla como en todos momentos. La atención de los distritos portales. Vamos a continuar con toda la operación de rescate, de búsqueda y rescate de los desaparecidos. No hay que dar otra. En cuanto a la recuperación, también es la otra línea marcada en el plan. Lo fundamental es... Doctor Carlos Iván Márquez, ha visitado usted la zona, ya se ha reunido con el PMU. ¿Cuáles fueron esos compromisos de parte de la unidad de gestión de riesgo para esta ciudad de Manizales? Bueno, vamos a acompañar el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas hasta el final. Y vamos a seguir ayudando a la atención de las familias que han sido afectadas también hasta que se recuperen. Por eso hoy se acordó acá en este Consejo Municipal de Gestión de Riesgo la declaratoria de una calamidad pública que contempla dos elementos esenciales, la atención y la recuperación. Para la atención se mantiene todo el esquema de la disponibilidad de los organismos de socorro propios y no vamos a movilizar personal externo. Y se va a continuar haciendo la remoción con el acompañamiento técnico de una persona de la Unidad Nacional que es una geóloga que estará todos los días acá acompañando el proceso igual que una persona de la parte operativa. A cada una de las familias que han salido afectadas y que están ubicadas en la parte externa que son alrededor de 84 familias, la Administración Municipal le va a dar un subsidio de 150 mil pesos mensuales más 100 que nosotros le damos desde la unidad serían 250 mil por 3 meses ampliados a 6 si es posible. A las familias que perdieron sus viviendas que son alrededor de 21, entonces vamos a hacer un trámite para que puedan acceder a los beneficios de vivienda a nivel nacional. Por otro lado, nosotros vamos a hacer un proyecto integrado entre la Corpo Caldas, la Administración Municipal y la Unidad Nacional en el tema de protección de la ladera donde habitan alrededor de unas 2 mil familias. Es un trabajo duradoura de mitigación, por ello nuestra geóloga quedará acá formulando este tema. Y por último, vamos a hacer unos temas de prevención, vamos a fortalecer la capacidad con la compra de una perforadora neumática de DREM. Es un equipo que puede costar alrededor de unos 300 millones de pesos, se van a comprar dos, uno por parte de la alcaldía y otro por parte de la unidad. Lo que quiero decir es que para esta operación nosotros estamos asignando un recurso inicial de 400 millones de pesos, 100 para el tema de subsidios y 300 para este equipo que se requiere y sobre esa base se congrega todo lo que recoge el plan de acción. Reconocerle al municipio de Manizales la coordinación oportuna y bien llevada de este manejo de esta emergencia a los organismos de socorro, a todos, incluyendo a las fuerzas militares y de policía, al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y al apoyo que el departamento ha dado en operación. Y de parte nuestra decirles que estamos siempre dispuestos, atentos a apoyarlos de manera complementaria en lo que estimen convenientes. Y en ese sentido también decirles a las familias que tienen a sus familiares desaparecidos que vamos a trabajar hasta el final.